¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Stuy los de la lugar de después de вопросы! y el mouse y o a i d i jorda caray de play store cano de de wajin as a sitting tarah lama de hoy o a i d i jorda un play store da para no setting tabarashi setting keba account click que la check click add account click que la check que me quita de del taba google click a a la cola o le mobile man de a ver como a 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 la escuela o no del taba create account chikam de de la papa clica y ahora create any waka unda la chica loco o la nike wakpal nomor kai press nomche sanga warko y la kama saque borko a casa favor kumbiaba next kam del taba alaqpal miyash warkaikam miyash kitaso aydaishwi aghab warka del taba uraz warka del taba karl warka aulandiba milk le kai kasarie wii milk bai kika female wii no female warka yabye next kai del taba yuzer nye aqpal warkaikse sanum yuzer nye taas joda wai la kaza saakib saafi chaar sao salur sao yoo warkoom no bia bai next kai del taba bia paswoord warkaikho aq insi aq dhgb warkaikho chi badal badal yoi parani ki chikam paswoord warko abha khatani kim warko taas ghalat di baliyo warkoom zao next ba klik kai bia del taba bia skip klik kai kachar ta lambar maanye joda o ini lambar bower kai del taba skip klik kai da moor bak klik kai da se agri bak klik kai da stasu idish wa da play store da email bayat zaatay ava paswoord da sugar connect ki ki play store sa xd el daba no te enks click queca pimenta aqe kawaii cardo de kawaii no de lta ba click quena kawaii no te enks pa click que del dabao espala aidi chikam taas joora kladaghi email aup password bower kai en el tabla maga email workijan manita su yuzernay morgulakas akep safi salorso a odo a abdraida jamil daatkam ya badal tabia mukamal lekaipura next pack like a yuntasah giladizakada sayinash Gracias por ver el video.